de los problemas más frecuentes en los pies de los niños, porque siempre pensábamos que los adultos, que los hongos adultos, que las malformaciones, pero también los niños tienen sus problemas, ¿verdad doctor? Sí, definitivamente los niños visitan mucho la consulta del podiatra, las madres se preocupan mucho por los piecitos del niño, fíjate tú que una de las cosas más importantes para una madre es cuando su niño empieza a caminar y es ahí pues muchas veces que se encuentra, bueno pero tiene un piecito torcido, parece que camina de lado, parece que no va a tener mucha estabilidad, este niño se me cae mucho y esas son pues de las cosas pues que llevan las madres a los niños a nuestra consulta y nosotros tenemos que lidiar día a día, pero una de las cosas más frecuentes que nosotros vemos pues es en los niños y en los adolescentes son las uñas encarnadas, las uñas infectadas, esta condición puede ser bastante incapacitante, déjame decirte cuando un adolescente, cuando un niño pues tiene una uña encarnada y se infecta, pues sus actividades, si su vida cambia por completo, inclusive las actividades deportivas, las actividades en la escuela, el compartir con los otros niños, pues todo esto se ve trastornado por una uña encarnada, por una infección en la uña y estas infecciones pues en su gran mayoría se cronifican, es decir vuelven, mejoran, vuelven de nuevo y esto muchas veces pues dura años en curar y esto pues puede llevar y traer como consecuencia que estas infecciones y estas bacterias inclusive puedan llegar al hueso del dedo y cuando ahí se alojan las bacterias pues es bastante difícil de curar, por eso nosotros siempre hacemos recomendaciones a las madres de cómo cortar las uñas en los niños, los piecitos de los niños, las uñitas de los pies de los niños, porque esta es la causa número uno de las encarnaduras de las infecciones de las uñitas de los pies de los niños, nosotros siempre hacemos la recomendación de que las uñas deben cortarse cuadradas y no deben dejarse ni muy largas pero tampoco muy cortas, a veces la madre exagera mucho y corta las uñas de los dedos pues demasiado cortas y eso trae como consecuencia que el dedo en la punta se deforme, deben recordar que las uñas son las que mantienen la forma de la punta del dedo y por eso deben ser cortadas pues ras con ras con el borde más distal del dedito, esa es mi recomendación, mantenerlas siempre bien cortaditas, mantenerlas también limpias, secar muy bien los piecitos de los niños después de bañarse y enseñarle eso también como un método de higiene, es decir cuando empezamos a enseñar a nuestros niños a higienizarse, a bañarse, pues enseñarlos también a secarse muy bien los pies, ¿por qué? porque al no secarse bien los pies esa humedad pues trae como consecuencia que crezcan bacterias y que crezcan también hongos en los pies de los niños, por eso que tú ves que muchos adolescentes tienen el famoso pie de atleta, el pie de atleta no es más que un tipo de hongo pues que tiene esas características que produce mucho escosor, que produce mucha picazón, que también puede producir una secreción maloliente cuando se combina por una infección bacteriana y se debe muy frecuentemente pues a la mala higiene de los pies, a la humedad que los pies pues llevan al calzado. Doctor, usted ha hablado del tema de cortar las uñas, la importancia que hay para evitar que se encarren y otras dolencias, los niños, los bebés cuando empiezan a salir las uñitas y cortárselas utilizan unas tijeras especiales, ya que después que el niño va creciendo, ¿hacia qué edad ya usted recomienda que esas tijeras se cambien por una ya más normal de adultos? Sí, la verdad es que las uñitas de los niños, la uña es una parte de la piel, es parte del mismo tejido de la piel y las uñitas pues se van endureciendo poco a poco a medida que van perdiendo el agua, la composición de las uñas pues solamente tiene un 10% de agua a diferencia de la de la piel, pero eso se va logrando poco a poco, es decir, la uña va endureciéndose poquito a poco, la madre se da cuenta con facilidad a medida que la uña se va endureciendo y otra de las cosas que también debe enseñársela a los niños pues es a cortarse las uñas ellos mismos para que no se cree ese famoso hábito que es el de comerse las uñas. Los niños, hay niños que tienen el mal hábito de comerse las uñitas de las manos, pero también lo hacen de las uñas de los pies y eso pues lógicamente trae como consecuencia pues la infección de parásitos, etcétera, a nivel gastrointestinal. Entonces, enseñar a su niño, no solamente a lavarse los pies, también a cortar sus uñas, enseñarle cómo deben cortarlas, porque hay niños que empiezan a experimentar con las uñitas de los pies, lo hacen mal y produce el problema de la inflamación o del enterramiento, de la encarnadura de la uña. Y hay otra cosa con respecto a las uñas enterradas, el calzado, doctor, ¿tiene mucho que ver? Sí, los calzados muy apretados. Los niños, después que ya, cuando ya empiezan a caminar, pues ya después del año, el size del zapato cambia cada tres meses. Es decir, crecen medio número, crecen un número muy rápidamente. Entonces, el padre, la madre deben estar muy atentos a ese crecimiento rapidísimo de los piecitos de los niños para que los zapatos no les queden muy apretados, porque sí, un zapato muy apretado no solamente puede producir un daño en la uña, puede producir un daño permanente en la raíz de la uña y también puede producir deformidades en los deditos de los pies de los niños. Para evitar precisamente el pie de atleta que usted mencionó y los hongos, tan comunes cuando el niño empieza ya a ejercitarse, a estar muchas horas de corrida con el mismo calzado, las mismas medias. Aparte de lo que usted ya mencionó, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, tips le podemos dar a los padres en su cuidado? Yo sé que venden unos sprays, ¿verdad? Antihongo que se pueden echar quizás al calzado de vez en cuando. ¿Qué otras medidas tomar? Sí, la verdad es que el spray antihongo solamente lo recomiendo cuando hay hongos, cuando hay infecciones por hongos. Sí, las medias, el uso siempre de las medias, nunca dejen a sus niños practicar ningún deporte, utilizar ningún tipo de zapato deportivo sin medias. Las medias absorben muchísimo el sudor y cuando un niño juega, camina, corre, pues nosotros tenemos muchas glándulas de sudoración en la planta de los pies y es menester la utilización de las medias para que el calzado no se humedezca demasiado. Recuerden que la humedad predispone al crecimiento de hongos y de bacterias. Entonces, también el cambio sistemático del calzado, no dejar que el niño practique o que haga un deporte siempre con el mismo calzado mínimo. Debemos tener tres pares de zapato para actividades deportivas y especialmente para los niños ir al colegio porque ese material no se va a secar en una sola noche. Es imposible que el material se seque. Cuando el niño se pasa todo el día con el zapatico puesto, pues se humedece muchísimo el calzado y mínimo serían unos dos días para que se seque completamente y que no produzca problemas. Por último, doctor, ¿es recomendable que los bebés o cuando comienzan a caminar caminen descalzos? ¿No importa? Sí, sí, definitivamente caminar descalzo es lo ideal. Siempre y cuando tú tengas que la superficie sea una superficie que no le vaya a producir daño, que el piso esté limpio y que no sean superficies muy refaladizas para evitar caídas, evitar traumatismos. Pero sí, esa es la salud del pie. La salud del pie del niño es un calzado siempre suave. Correr descalzo, caminar descalzo, pues es sumamente importante, vital para un buen desarrollo de la biomecánica de la marcha de los bebés. Recuerden que ellos empiezan a caminar entre los nueve a un año y medio y que necesitan pues que su piecito esté libre. No le pongan zapatos muy apretados, no le pongan zapatos muy duros, porque todo esto puede producir trastornos en el crecimiento de los huesos, de los pies, de los niños. Recuerden que tenemos 26 huesos en cada pie, que hay muchas articulaciones y todos esos huesos crecen al mismo tiempo. Si lo ponemos en un zapato muy duro, muy fuerte, pues se van a producir trastornos que pueden llevarse inclusive hasta la adultez. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Como siempre es sumamente interesante sus temas. Eso es así. Ya saben, hay que dejar que los niños caminen descalzo porque se tienen la creencia de que se van a resfriar y un montón de otras cosas que nos inculcan desde chiquitos y cuando ya, cuando grande, entonces caminamos descalzo nos da una gripe. Es así, hay que aprender y desaprender. Claro. Muchas gracias, doctor.